Jubilación anticipada, los mejores continentes para jubilarse. Los factores generales considerados para esto incluyen Costo de la vida Algunos continentes tienen un costo de vida más alto que otros, lo que puede dificultar mantener un estilo de vida cómodo con un ingreso fijo. Asia y América del Sur tienden a tener un costo de vida más bajo que Europa y América del Norte. Cuidado de la salud El acceso a una atención sanitaria asequible y de calidad es crucial durante la jubilación. Los países tienen sistemas de salud universales, mientras que en América del Norte la atención médica privatizada y costosa es la norma. Asia y América del Sur tienen una combinación de sistemas de salud públicos y privados con distintos niveles de calidad y asequibilidad. Clima Muchos jubilados prefieren pasar sus años dorados en un clima cálido y soleado con una hermosa naturaleza y oportunidades urbanas. América del Sur, Asia y África tienen climas cálidos, mientras que Europa y América del Norte tienen diferentes temperaturas y geografía según la región. Seguridad y protección Los jubilados quieren sentirse seguros en su nuevo hogar, por lo que pueden preferir tasas bajas de criminalidad y situaciones políticas estables. Europa, Australia y Nueva Zelanda son conocidas por su seguridad, mientras que América del Sur y África tienen niveles de seguridad más variados. Cultura y estilo de vida La cultura y el estilo de vida del país o región pueden definir una situación de vida única que puede ser única en su tipo. Europa tiene un rico patrimonio cultural e historia, mientras que Asia ofrece una combinación única de estilos de vida tradicionales y modernos. América del Sur es conocida por su rica cultura y belleza natural. Los mejores continentes para vivir y disfrutar de una calidad de vida superior América del Norte tiene un fuerte enfoque en el individualismo, el éxito profesional y el consumismo. Muchas personas priorizan su vida laboral y social sobre otros aspectos de sus vidas. Existe una cultura de alta productividad y una tendencia creciente hacia el bienestar y la vida saludable. La vida aquí enfatiza cada vez más el ejercicio, la alimentación saludable y las prácticas de atención plena. Estados Unidos tiene impresionantes regiones montañosas, grandes cañones, hermosos puertos deportivos, bodegas, cascadas, lagos de cráteres volcánicos, grandes lagos salados, playas, deportes acuáticos en lagos y los bosques más antiguos del mundo. Dos Europa tiene un rico patrimonio cultural y un ritmo de vida relajado y lento con un fuerte sentido de comunidad. La familia y los amigos suelen ser el punto focal de la vida social de una persona. La calidad de vida aquí es alta y se hace hincapié en la excelente comida, el vino, los sitios naturales y otros placeres de la vida. El ritmo de vida también puede ser bastante agitado en algunas ciudades, especialmente en los centros comerciales y financieros. A menudo, las áreas urbanas ofrecen una rica cultura histórica. Mi aventura favorita incluye recorridos en bicicleta entre los castillos de Austria, Alemania y otros países europeos con excelente alojamiento y comida en el camino. Tres Asia es un continente vasto y diverso con un fuerte énfasis en la familia y la tradición, la educación y los logros, y un profundo respeto por los mayores y la autoridad. Las culturas asiáticas suelen tener ricas prácticas espirituales y de atención plena, como la meditación y el yoga. La creciente preocupación por la adicción al trabajo y el costo que puede tener en la salud mental y el bienestar es prolífica, especialmente en las grandes áreas urbanas, pero cuando se jubile, se rodeará de tecnología y profesionales de negocios altamente productivos. Los desiertos, las montañas, las ciudades y las playas permiten vivir hermosas y únicas aventuras de valor incalculable que son únicas en su tipo. Cuatro África tiene un continente vasto y diverso con muchas culturas y estilos de vida diferentes. Aquí encontrará una profunda conexión con la naturaleza y la tierra, un fuerte sentido de comunidad y familia, y el amor por la música, la danza y la narración de cuentos. Es común un profundo respeto por los mayores y una fuerte tradición de historia oral y folclore. Los desiertos, las montañas y la sabana permiten vivir hermosas aventuras únicas, de valor incalculable, únicas en su tipo. Cinco América del Sur tiene una cultura, música y comida vibrantes, y concede un gran valor al disfrute de la vida y la espontaneidad. La familia y la comunidad son muy importantes y la vida aquí incluye una fuerte conexión con la tierra y el mundo natural. La pobreza y la desigualdad también son problemas importantes en muchas partes de América del Sur. América del Sur tiene una selva amazónica de valor incalculable, viñedos, playas y áreas montañosas de la Patagonia con una vida marina única, como islas de pingüinos emperador, flamencos a lo largo de las carreteras y aventuras de ballenas a lo largo de los glaciares. Si te sientes superaventurero, haz un vuelo turístico a la Antártida. Gracias por ver el video.